¿Qué es la Vuelta de Mendoza? Que la Vuelta de Mendoza siga pasando por el departamento del sur, era importante que nos acompañara la gente y bueno, a eso sumado la cantidad de ciclistas que largaron, el buen nivel como lo habrán visto, así que contento y bueno, me acompaña el gerente acá ya, la parte empresarial también está bueno que apoyen, es una parte importante para que no solo el Estado sino también lo dirigencial y la parte empresarial también, todos tiremos para el mismo lado.